El PSOE moverá su sede electoral a la Cuarama para que su caída del próximo domingo sea más divertida. El pesimismo en el PSOE por los resultados del próximo domingo es bastante latente. Tanto es así que desde la comisión electoral del partido en Castellón han decidido que el próximo domingo seguirán los resultados de las elecciones desde el parque acuático a Cuarama para de esta forma, ya que asumen que van a caer de forma irremediable, al menos, sea divertido. Así lo ha explicado Artemi Rayo McQueen, cabeza de lista de los socialistas. Ya estamos cansados de caras largas entre los militantes socialistas. Este domingo nos lo pasaremos en grande sabiendo que al final de la caída viene un refrescante chapuzón. Por otra parte, han solicitado al parque acuático que desactive la piscina de Olas, ya que, según palabras de los socialistas, ya tienen bastante con las aguas revueltas que se les avecinan. Desde Ciudadanos han avisado a los socialistas que puede que pasen el domingo también por allí. El Partido Popular pide derecho al voto para las 4.713 facturas irregulares del Hospital Provincial. Los resultados del próximo domingo van a estar muy ajustados y algún escaño puede bailar por un escaso margen de votos. Para tener más posibilidades de conseguir el segundo escaño, desde el Partido Popular han pedido a la Junta Electoral que se les otorgue derecho a voto a las 4.713 facturas irregulares del Hospital Provincial. Así lo ha explicado Miguel Barrachina, cabeza de lista del PP. Esas facturas son casi como hijas nuestras y estamos seguras de que nos van a votar. Por este motivo, desde el PP han pedido en varias ocasiones a la consellera Montón que les facilite esas facturas. Sin embargo, según ha declarado la factura Pufo 1252, portavoz de todas ellas, no se acaban de fiar de los populares, ya que según sospechan, después de votar el próximo domingo creen que harían una gran hoguera con ellas. Las paellas elevan una queja a la Oficina Española de Patentes y Marcas contra a la Valenciana. A falta de pocos días para las elecciones, un problema legal ha surgido para la coalición a la Valenciana, compuesta por Podemos, Compromís y Esquerra Unida. Según ha podido saber Furtapatos News, las paellas de la Unidad Valenciana han elevado una queja ante la Oficina Española de Patentes y Marcas por utilizar el término a la Valenciana. Así lo explica a Rosel Socarrata a nuestros micrófonos. Ahora, cada vez que alguien hable de la paella a la Valenciana, se relacionará con su candidatura electoral en lugar de con la paella típica de nuestra autonomía. Eso puede provocar que miles de votantes del PP o de otros partidos dejen de consumirmos. En caso de que la Oficina de Patentes así lo dictaminase, es posible que a última hora haya que cambiar el nombre de la coalición. Los nombres que se barajan son a la venezolana, Errejón, Fan Club Lovers o Nulo. Este último para crear una nueva confluencia de última hora con el voto Nulo. La Policía Local de Castellón le prestará dos arietes de asalto al Club Deportivo Castellón. La alcaldesa de Castellón ha puesto a disposición del Club Deportivo Castellón dos arietes de asalto de la Policía Local ante el previsible cerrojazo que planteará el Gaba en la final del próximo domingo. Además, el Ayuntamiento de Castellón también ha ofrecido una grúa municipal en caso de que los catalanes planten un autobús delante de su portería y un juego de cerillas en caso de que monten una barraca. Desde el Club Albinegro han agradecido al Ayuntamiento y han afirmado que, por su parte, guardarán a los futbolistas en un lugar seco para evitar que se les moja la pólvora. La plantilla del Villarreal Club de Fútbol comenzará la pretemporada en las obras de derribo del campeón Llorens. El Villarreal Club de Fútbol está cerrando ya los detalles de la pretemporada de este año. Según ha podido saber Furta Patos News, la primera parada del submarino amarillo será un mini-stage de pretemporada en las obras de derribo del pabellón aledaño al Madrigal. Dado que el acuerdo entre el club y el Ayuntamiento es que la entidad dirigida por Fernando Roth se haga cargo del coste de las obras, desde el Villarreal han decidido poner a la plantilla del primer equipo a trabajar en ello para que les salga más barato, ya que cobran una millonada cada uno, literalmente, que se lo ganen, para firmados del club. Sin embargo, parece que no todos son ventajas para el conjunto groguet, ya que, al parecer, algunos de los nuevos fichajes están retrasando las negociaciones para hacer coincidir la firma del contrato con el final de las obras y así escaquearse de su parte. Roberto Bautista viajará a las Olimpiadas de Río con una jauría de murciélagos de mascota para luchar contra el Zika. El tenista Roberto Bautista ha anunciado que viajará a las Olimpiadas de Río de Janeiro con una jauría de murciélagos para protegerse de las picaduras de mosquitos que podrían llevar el virus Zika. Hay que recordar que cada murciélago puede consumir hasta 2.000 mosquitos al día, lo que le convierte en una buena herramienta contra la superpoblación de mosquitos. La idea ha sido bien recibida entre las autoridades brasileñas y han informado que están barajando cambiarle el nombre a la ciudad por Gotham City, nombre de la población de Batman, para así promocionar que cada atleta traiga sus propios murciélagos.